Me da gusto que ya estés, hijo. ¿Qué quieres? Supe que nuevamente me contradices y que volviste a contratar a Magdina. Ella es la única persona que cuida realmente de mi hija. Eso quiere decir que no confías en mí. Si la amas, a lo mejor sí. Pero en esta cama, y analizando mi vida a tu lado, llegué a la conclusión de que tú nunca has querido a Silvana. ¿Y no te has preguntado por qué? Sí. Y no encuentro ninguna respuesta. Hasta las hienas quieren y cuidan a sus cachorros. A sus cachorros. A los que han parido con dolor. A los que se han formado dentro de su cuerpo alimentados con su propia sangre. ¿Qué estás tratando de decir? Lo que intuitivamente me acordiste. Me estás sugiriendo... ...que Silvana no es tu hija. Ni mía, ni tuya. Silvana no tiene una gota de tu sangre ni de la mierda. A esa mocoso me la regalaron unas horas después de haber nacido. A esa mocoso me la regalaron unas horas después de haber nacido. A esa mocoso me la regalaron unas horas después de haber nacido. ¿Qué es lo que estás diciendo? La verdad. Una verdad que callé durante mucho tiempo para conservarte a mi lado. Pero ya ves, llegó el momento de que lo sepas. Cuando salgas de esto, me voy a encargar de que paga cada una de tus patadas. Guárdate tus amenazas. De nada sirve, ni menos ahora que estás próximo a muerte. ¡Póllame! Y en tu propio lecho de muerte dejas de estar ciego. Nunca fuiste capaz de mirar que la mujer que tuviste tantos años a tu lado solamente estaba contigo por tu dinero. Para ti era muy importante tener un heredero. Y como yo no podía dártelo, pues... En uno de tus viajes fingí un embarazo. Y recibí a Silvana porque después de todo, pues, no estaba tan fea. Esto es una familia. Todo esto lo vas a... ¡Lo vas a pagar! ¡No! ¡No es verdad! Eso que he oído no puede ser verdad. Es mi mamá. Es mi mamá. Y yo soy su hijita. Yo soy su hijita. Eso debe de ser una oficina de mi mamá. Quiere hacer sufrir a mi mamá. Por no haber dejado que mi nana Macrina se fuera. ¡Enfermera! ¡Enfermera, doctora, ayúdame! Se cayó. No sé qué le pasó a Silvana porque trató de levantarse y solamente impedirlo, pero se cayó. Hagan algo, por favor.